Y este día en la agenda deportiva, la selección de Honduras viajó la mañana de este lunes a Guyana Francesa para encarar el encuentro de ida de repechaje rumbo a la Copa Oro 2015. La expedición Catracha, encabezada por el seleccionador Jorge Luis Pinto, se completará en el lugar de la batalla con el arribo de Andy Nahar y Brian Mecheles, quienes llegarán una hora después procedentes de París, Francia. Mañana harán el entrenamiento y reconocimiento del estadio de Guyana para el compromiso del próximo miércoles a las 4 de la tarde, hora de nuestro país. Por otra parte, este fin de semana en la Liga Nacional, en un partido infartante real, España consiguió un valioso empate 2 a 2 con Platense en el estadio Excelsior en un encuentro por la fecha 11 de clausura 2015. Los catedráticos tuvieron que hacer un cambio apenas a los 4 minutos. Ramón Núñez tuvo un choque con Odis Borjas y sacó la peor ventaja. La primera parte fue bastante reñida y los porteros José Pineda y Kevin Hernández fueron exigidos al máximo. Por otra parte, Olimpia sigue a paso firme en el torneo de clausura 2015. El pasado sábado no tuvo piedad del vida y lo goleó 4 a 1 en Tegucigalpa. El equipo cocotero sigue penando en la capital y otra vez naufragó desde el 8 de mayo de 1994. No puede vencer a León y esta vez el resultado le quedó o le resultó barato. Anthony Lozano junto a Javier Estupillán fueron las figuras de la noche. Por otra parte, gracias a Rubilio Castillo, Motagua derrotó 2 a 1 a Parrilla Zone, club que no suma luego de la salida del técnico Hernán García. Con el triunfo, los azules llegaron a los 21 puntos y su artillero Castillo a los 11 tantos de la tabla del goleo, dejando en crítica situación al equipo parrillero que en el último con 29 unidades en la tabla del descenso. Y en uno de los peores partidos en lo que va del torneo de clausura de Honduras, Victoria y Real Sociedad se encargaron de aburrir a los pocos aficionados que asistieron la noche del pasado sábado en el Estadio Seibeño, empatando 0 a 0. Y en una sorprendente, Honduras Progreso frenó el buen momento que tenía el maratón en el torneo de clausura, tras vencerlo de manera categórica con un incontestable 0 a 3 en el propio estadio Janker Rosenthal. Después de un aburrido primer tiempo que terminó sin goles, en la etapa de complemento el equipo progreseño guiado por el iluminado Víctor Moncada le pasó por encima al cuadro Verdo Laga. Por hoy es todo en los deportes.